¿Cómo andan? Hola, Mendoza. Les quiero contar a los jubilados y jubiladas de Mendoza que estamos acá en Godoy Cruz, que obviamente nos acompaña nuestro amigo Omar, el bueno, nos acompaña el amigo Martín, nos acompaña Anabel, nos acompaña el Vasco, pero además se da una cosa muy linda. ¿Lo mandaste a sentar? Siempre mandan las mujeres, en mi casa es así. En mi casa es así. Nos acompañan intendentes como el Mati Estebanato, Emir Félix, nuestra reina, la intendenta de Rivadavia. Vengan, 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 en mi, vengan, Mati. Vengan, 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 suban. Está todo Mendoza, está todo Mendoza. Bueno, les quiero contar que nos están mirando de todo el país, en este momento están los jubilados de todo el país mirando esto que no es ni más ni menos que venir a abrazarlos, venir a comprometerme con ustedes, venir a contarles cómo estamos hoy y qué vamos a hacer. Lo primero que quiero es agradecerles el cariño de todo lo que a lo largo de los metros que hay entre la entrada y este lugar, en cada cartita, en cada abrazo, en cada foto, en el rosario, me llevo el rosario, me regalaron un rosario para que me acompañen la campaña y la verdad es que me lo llevo con la alegría de saber que somos un pueblo de fe y que somos un pueblo que sobre todas las cosas, cada vez que se cayó, se levantó. Y nadie mejor que ustedes para contarles a las nuevas generaciones que somos un país que tiene problemas, que tuvo problemas y que hay cosas que no quiere volver a vivir. Y yo venía a comprometerme pero también a pedirles que hablen con los jubilados y jubiladas de cada centro, de cada barrio, de cada rincón de la provincia de Mendoza y de cada rincón de la Argentina. Yo sé que en Malargue, en Alvear, en Maipú, en San Rafael, en Godoy Cruz, en Guaymallén, en Santa Rosa, en Luján, en Las Heras, en Tunuyán, en Godoy Cruz, que es donde estamos. Yo sé que en cada rincón de Mendoza y de la Argentina hay jubilados y jubiladas que ya dejaron de ir a votar, que se desilusionaron, que a lo mejor perdieron las ganas, que sienten tristeza, bronca, frustración. Pero hay que decirles qué hay en juego el 13 de agosto. Miren, yo soy y me conocen muchos y muchas porque me tocó entregarles la primer jubilación por moratoria a muchos y muchas mendocinas. Yo soy como ministro y presidente de los que defienden la moratoria jubilatoria porque no es ni más ni menos que la posibilidad de jubilarse de muchos que trabajaron y a los que los empleadores les robaron los aportes. Porque se los descontaron y no se los depositaron. Y por eso defiendo a los jubilados con moratoria. Y ellos, y no los voy a nombrar para que ya en el pasado lo hicieron y quieren que volvamos al pasado, cortaron las moratorias jubilatorias y le cortaron la posibilidad de jubilarse a miles de argentinos y argentinas. Es más, hace tres meses nada más, ni siquiera en el Congreso votaron la posibilidad de una nueva moratoria jubilatoria. Porque dicen que es gasto, como si las personas fueran un número. No hay nada más valioso para un país que proteger con el derecho a la jubilación a una persona que trabajó toda la vida, ya sea en trabajo formal o en tareas de cuidado. Me llevo esta virgen y esta carta. Yo soy de los que pelea hace 11 meses para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación. Mi responsabilidad como Presidente va a ser bajar la inflación. Y mi responsabilidad como Ministro hoy es tratar de combatirla sabiendo que vivimos en un país que tuvo una sequía que arruinó las cuentas del Estado y que tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos dejaron que arruinó las cuentas del Estado. Y que además no quedó ni en jubilaciones, ni en hospitales, ni quedó en caminos, en escuelas, no, se usó para pagarle a fondos de inversión que se llevaron la plata y se la llevaron de la Argentina. Entonces entiendo que en este momento tenemos que cuidar el poder de compra de los jubilados. Y ahora viene el 10 la nueva movilidad, porque viene el índice de septiembre a diciembre. y quiero volver a comprometerme, si el índice no alcanza a defender el poder de compra contra la inflación, vamos a poner plata del tesoro para sostener el poder de compra de las jubilaciones. Y quiero que vayan y le cuenten a los jubilados y jubiladas que ellos dicen que eso es gasto sin entender, que el jubilado no compra lelix, ni dólares, ni acciones, lo gasta en el regalo del nieto, lo gasta en un viajecito, quieren sacarles el previaje, nosotros vamos a poner en marcha el previaje 5, el 6, el 7 y el 8. Porque no hay nada mejor que tengan la posibilidad de disfrutar viajando. Y para eso además pusimos en marcha el programa de créditos con tasa fija, 29% dicen están regalando los créditos de los jubilados. No, estamos defendiendo la posibilidad de que el jubilado pueda hacer un viaje, le pueda comprar la compu al nieto, pueda ayudar al hijo en el trabajo, pueda arreglar la casa. Y invertimos la plata del Estado en defender el poder de compra de nuestros jubilados. Critican el programa de los medicamentos gratuitos y dicen que es un gasto innecesario. Quiero a ustedes darles una buena noticia y a ellos que quieren gobernar la Argentina ajustando sobre la cabeza de los jubilados una pésima noticia. Vamos a seguir con el programa de medicamentos porque representa el 20% de la canasta de los jubilados. Por eso, esa sale ahora la movilidad de docentes, sale mañana o pasado. Por eso yo quiero decirles que vengo a comprometerme, vengo a comprometerme con ustedes y a través de ustedes y a través de ustedes con los jubilados de todo el país. Vengo a comprometerme en defenderles los derechos, en defenderles el derecho a viajar con el previaje, en defenderles el derecho a ayudar a sus hijos y a sus nietos con el crédito. Gracias por el nuevo testamento. En defenderles el derecho a la moratoria, en defenderles el derecho a los medicamentos, al previaje, a una buena atención de salud. Hablan de recortar el PAMI cuando lo que tenemos que hacer es fortalecerlo para que tengan la mejor asistencia de salud posible que es el derecho que tienen todos nuestros jubilados y jubiladas. Y vengo a pedirles un compromiso. Sé que muchos de ustedes no tienen la obligación de ir a votar. Sé que muchos amigos de ustedes no están obligados a ir a votar. Aprendí a convivir en la realidad de nuestros jubilados y jubiladas hace muchos años. Primero trabajaba con botiquines y juego de sapo en los centros de jubilados. Después me tocó ser director de ANSES y darles los 14 aumentos. devolver el 13 por ciento, que esa que hoy pasea por acá les quitó a los jubilados y jubiladas en aquel entonces. Me tocó además encarar dos moratorias. cambiar el sistema de pago de beneficios como el fallecimiento. Darles el derecho en la jubilación a la asignación familiar para aquellos que tenían hijo a cargo, hijo discapacitado a cargo, nieto a cargo. Me tocó además hacer una cosa fabulosa, que es poner la tecnología para trabajar con ustedes. Me cargaban al principio porque iba a la tele con la computadora a contestarle a los jubilados y después se transformó en una práctica en todo el país. Vengo a comprometerme y a decirles, son muy importantes en mi agenda como presidente. Porque además mi abuelo me marcó en mi vida desde muy chiquito. Aprendí a valorar el trabajo y el derecho al descanso de nuestros abuelos desde muy chico. Lo aprendí al lado de mi abuelo y de mi abuela. Y entonces vengo a pedirles un compromiso. Yo sé que hay muchos que no tienen o no sienten la obligación de ir a votar. Yo sé que hay muchos que a lo mejor por bronca, por desesperanza, por tristeza, no van a votar. Vayan a darles la mano. Abrácenlos. Díganle que tiene que ir a votar para defender su derecho a los medicamentos. Que tiene que ir a votar para defender su derecho al previaje. Que tiene que ir a votar para defender su derecho a la movilidad jubilatoria. Que tiene que ir a votar para defender su derecho al crédito. Que tiene que ir a votar para defender su derecho a tener una buena obra social. Para que no volvamos atrás. Para que no usen con el recorte del 13% o cualquier otra trampa económica a los jubilados como variable de ajuste. Ellos quieren recortar, nosotros proteger a quienes trabajaron toda la vida. Construyeron nuestra patria. Y hoy tienen derecho a descansar y a disfrutar. Gracias, Mendoza. Que en cada rincón se levanten a las 8 de la mañana. Agarren la libreta. Vayan a la escuela con la boleta a defender la patria y a defender los jubilados. ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza!